Déjame agradecer la predisposición que tuvieron provincia y la municipalidad de Rosario para que se pueda realizar la vigilia en las distintas localidades que se hace a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Bueno, nosotros vamos a arrancar, como ya creo que lo han dicho unos compañeros, a las 17 horas con el recital para llegar a las 24 horas del 2 de abril para entornar el himno nacional junto a nuestro pueblo, que nos acompañe, es el pedido que le estamos haciendo, que los que quieran acercarse y compartir, como lo dije, un momento de reflexión para que nos sentamos acompañados, como lo decimos siempre, porque esto hace años que lo venimos realizando y siempre la cantidad de gente que nos acompaña es muy inmensa. Y con respecto a lo que van a ser los actos centrales, el 2 de abril nosotros vamos a estar a las 8 y cuarto de la mañana en el izamiento, después vamos a tener a las 10 de la mañana en la Plaza Deza, un caído de la ciudad de Rosario, acompañando a la familia, porque se va a hacer un acto también, se hace todos los años, y después en las localidades de Alvear y Álvarez, también, que nos pidieron asistir, pero el acto central de la ciudad de Rosario va a ser a las 18 horas, así que los esperamos también a los que quieran compartir con nosotros. La vigilia, bueno, es tradicional, hace un ratito hablábamos de eso, del protagonismo que tiene la vigilia en la ciudad de Rosario con respecto al resto del país, que es muy fuerte porque es un festival con la presencia de muchísimos músicos, que muchos son absolutamente solidarios con la causa de Malvinas, que merecen también los ex soldados combatientes de Malvinas, porque ellos fueron los promotores también de este homenaje que se hace todos los años para mantener viva la memoria, pero yo decía recién que en este año tienen una característica muy especial, porque es un año muy difícil para todos los argentinos y para los santofesinos y los rosarinos, y ellos están como siempre vinculando todo tipo de iniciativa con los solidarios. Vamos a estar participando de eso, el Estado tiene que estar apoyando estas iniciativas. Y como dijo un compañero mío, a medida que se va despegando el tema de la guerra, los recuerdos retornan y bueno, lo que estamos necesitando es la unión de la sociedad y que se desarrolle todo en paz y bueno, que ayuden a esta causa que es, ni más ni menos de recordar a nuestros compañeros que dieron lo más precioso que tiene una persona que es la vida. Y las madres también, sin olvidarnos de las madres de los veteranos, que dieron lo más precioso que tiene una madre que es la vida de sus hijos. ¿Cómo viven este 2 de abril, en este contexto que tenemos político actual, con una mirada casi negacionista de la historia, como sucedió con el 24 de marzo? Mirá, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que eso se revierta año tras año. La negación creo que de un lado o del otro siempre ha estado y nosotros siempre estamos en la calle como para que medianamente hacerlos recordar de que hubo una historia, fue una historia contemporánea. No sé si hicimos mucho o poco, hicimos lo que pudimos y fuimos a defender nuestra soberanía, los intereses de nuestro país. Vamos a encontrar con una programación 100% local, también con la posibilidad de verlo por la señal de Santa Fe, con transmisión en vivo y también con conexión con otras vigilias. Vamos a poder compartir a Mamita Peyote, a los Vándalos, a los Cuentos de la Buena Pipa, a los Peñalosos, a los Peñalosa. Para nosotros también es un criterio, digo, que los músicos y las músicas, los trabajadores del arte de la ciudad, estén en nuestros sesionarios y la gente pueda conectar con ellos. Así que esta es una oportunidad no solo de homenajear a nuestros héroes, sino también de ver a nuestros artistas locales. ¿Desde qué hora? Justamente, ¿cómo va a ser el cronograma? Desde las 17 horas, con entrada libre y gratuita, hasta las 0, donde espero que nos encontremos todos para cantar el himno.